Música Ahora si, pegate al mediodía Puede comenzar Así es que me gusta a mi empezar los nubes Adiós ¡Vamos a que estamos! ¡Gol! Dache, usted es Dache Yo te digo una cosa Yo re charlatan lo que tienes aquí, ¿oíste? Pero la montan, que es lo rico y todo No sé, yo aquí soy yo, los demás ¡Ay, por favor! Está lindo, mi amor Mira, no me has traído a tu nena, está caliente conmigo Mira, un beso para esas rubias chulerías Briana, estás bella, Dios te bendiga Vamos a estrenar el tema nuevo ahora Se llama La Reina de la Escuela Para todos esos estudiantes que fueron a la escuela hoy Y dice así, vamos para arriba Mira, los números están en pantalla para que los contraten Están buqueados, están buqueados ¡Zumba a la Reina de la Escuela! ¡Adiós! El pe que va caminando, que va a caminar la escuela Es la nena que me gusta porque parece una reina Esa que va, que va caminando para la escuela Es la nena que me gusta porque parece una reina Es la nena que me gusta porque parece una reina Esa que va, que va caminando para la escuela Es la nena que me gusta porque parece una reina Y en el banquito la quiero besar Y en el banquito la voy a enamorar Y en el salón le quiero decir Que es la nena más bonita de la escuela Porque parece una reina Que es la nena más bonita de la escuela Yo estaba en el banquito y allí la estaba esperando La chica que tú miras que ahora va caminando Yo estaba en el banquito y allí la estaba esperando Y en el banquito fue que yo la besé Y en el banquito la enamoré Y en el salón yo le pude decir Que era la chica más bonita de la escuela Y en ese momento era mi reina Ella es mi reina Ella es mi reina Mi reina, mi reina es Mi reina, mi reina fue Mi reina, mi reina fue Mireina, Mireina fue, Mireina, Mireina fue Gachitó, cinco orígenes, Orba, Camiletti, y Señor, Mujeré, y la verdad Gachitaya y Nayapacá, un rica fin Gachitó, presenta Oye, chao Fíjate, abraciando Véjale, véjale Y para participar tienes que llamar al 7-9-2-4-4-16, 4-4-17 y 4-4-18, gente Para que llamen y participen Llamen, llame, llame Todo, todo, todo Espérate, 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 espérate